Y que suena machina esa banda viejo Yo tanto me pongo a pensar Que a mi me toco ganar Junto con mis hermanos Juntos me batallamos Y en recuerdo la frontera Como y cuando crucé por ella Con valor y mucho empeño Yo logré todos mis sueños He sobrevivido, he vivido Y aquí todavía sigo Si me toca morir Si me toca irme de aquí Que se jale una banda Un buen mariachi Pero con el de más arriba Hay que separar la verdad Siempre gana la humildad Aunque yo me doy mis lujos A nadie se los presumo No importa cuánto tengas Menos de donde vengas No importa lo que te digan Cuando hay ganas Cuando hay ganas Yo me lo he rápido No importa lo que te digan Yo me doy mis mil Y en lo único que te digan Porque la put田 Es una banda lo que te digan Gracias.